Espero que también se entere de que Isabel Díaz Ayuso no es una corrupta. Y no quiero hacer yo sangre con esto, pero también se tiene que enterar, EGEA, porque quienes primeramente han acusado a Isabel Díaz Ayuso de perpetrar acciones en contra de la ley, ha sido la propia exdirección del Partido Popular, recordemos, además de la extrema izquierda. Dicho lo cual, el rasero lo aplican los propios partidos políticos y los propios políticos. Me parece increíble que el rasero que aplica, por ejemplo, Mónica Ultra, en ese año 2010, exigiéndole, pidiéndole encarecidamente a Francisco Camps que dimitiese porque había sido imputado, pues que le costase tanto a Mónica Ultra dimitir. Por cierto, no fue una dimisión, fue un cese. Porque cuando te presionan desde tu propio gobierno, cuando hay un sector del propio partido político al cual pertenece, que es Compromís, cuando hay todo el sector del PSOE de Valencia que te piden que te marches, eso se llama cese. Porque Mónica Ultra, por mucho que queramos limpiar su imagen, no, no dimitió, no es que se haya vuelto coherente con sus palabras, se fue porque evidentemente la cesaron a través de presiones. Dicho lo cual, me parece increíble que todos estos que ponen ese rasero tan alto, hay salidas ayuso, que le pedían que dimitiese, que le pedían que ya se fuese por culpa de esos contratos del hermano, que condenaban ya ese salidas ayuso vía Twitter, vía programas de televisión, pues que ahora no apliquen ese rasero para ellos mismos. O sea, es que ante todo en política hay que ser coherentes. O sea, eso es lo único que se pide, coherentes. Y el rasero, insisto, no lo pone ni la prensa, no lo pone ni las personas que están en el bar comentando la política, no, lo ponen los propios partidos políticos. Y eso es lo que se le pide. Entonces, claro, efectivamente, es cuanto menos paradójico, esa doble vara medir que tienen muchos. Y a mí también me gustaría que en toda la prensa, en todos los medios de comunicación, televisiones, radios, etc., del mismo modo que se potenció tanto esos contratos, supuestamente...